Buenos días, buenas tardes, buenas noches de donde me estén escuchando un saludo para todos mis suscriptores y para los que no se han suscrito los invito a suscribirse para más videos les traigo esta rolita del Junior Clan la cual se encuentra en Do Mayor y Sol Mayor y la figura dice más o menos así y el sax y trae lleva un remate algo así y la otra parte que va ese lleva tipo trino allá la melodía está cantando algo así por ahí más o menos recuerden los videos primero aquí ya después son mejorados por nuestros colegas más profesionales